Una linda flor conquistó mi amor Me robó el corazón y me puso a soñar sin razón La ilusión que me llena de dicha y pasión Y me hace tan feliz Sé yo mi pasado, creo que no es pecado Y nunca he negado Que mi sangre bendita le heredan dos flores bonitas Que inducen, seducen, motivan e incitan A ser tan feliz Una linda flor conquistó mi amor Me robó el corazón y me puso a soñar sin razón La ilusión que me llena de dicha y pasión Y me hace tan feliz Sé yo mi pasado, creo que no es pecado Y nunca he negado Que mi sangre bendita le heredan dos flores bonitas Que inducen, seducen, motivan e incitan A ser tan feliz Flores que aroman mi campo Y dulce canto y mi noble inspiración Me llenan el corazón de dicha y felicidad Me llenan el corazón de dicha y felicidad Protegen de la orfanda Da un corazón peregrino Que por distintos caminos sueña cantar y cantar ¡Mobre gracias! Me llenan la gracias Mis flores del alma, mis flores hermosas, son mis piernas rosas, cayena y jazmín Mis flores benditas, mis flores preciosas, que Dios me las guarde por siempre hasta el fin Flores que aroman mi campo, mi dulce canto y mi noble inspiración Me llenan el corazón de dicha y felicidad, protegen de la orfandad a un corazón peregrino Que por distintos caminos sueña cantar y cantar Flores que aroman mi campo, mi dulce canto y mi noble inspiración Me llenan el corazón de dicha y felicidad, protegen de la orfandad a un corazón peregrino Que por distintos caminos sueña cantar y cantar